Morena Gracil Para mi mamá, mujer sin igual, que me cuide tanto, no podría encontrar ya nunca jamás. Te pido perdón, dulce madrecita, si en momentos malos te hice enojar. Tú sabes muy bien que mucho te adoro, ¿por qué no decirte, reina del hogar? Elevo mi ruego al Señor Supremo, que nunca mamita te lleve de mí. Que vivas por siempre, dichos a mi lado. Tú que eres toda mi guía y mi luz. De mi mente surge esta humilde trova, de alegría y llanto que dedico a ti. A ti que estás llena de bondad y ternura, madrecita santa de mi corazón. Te pido perdón, dulce madrecita, si en momentos malos te hice enojar. Tú sabes muy bien que mucho te adoro, ¿por qué no decirte, reina del hogar? Que nunca mamita te lleve de mí. Que vivas por siempre, dichos a mi lado, tú que eres toda mi guía y mi luz. De mi mente surge esta humilde trova, de alegría y llanto que dedico a ti. A ti que estás llena de bondad y ternura, madrecita santa de mi corazón. A ti que estás llena de bondad y ternura, madrecita santa de mi corazón.